La verdad es que el 60% de la población ecuatoriana no tiene acceso al empleo, al salario básico, a la seguridad social. Esa es una de las razones fundamentales de la inseguridad que acecha ahora a nuestro pueblo ecuatoriano. ¿Dónde está el millón de empleos que ofrecieron? ¿Dónde está? No existe. Lo que hay es más precarización, despidos, recortes, explotación laboral. Sobre esa realidad, las mujeres y los jóvenes son los sectores más afectados y precarizados. Por eso, esta legislatura debe discutir abiertamente esta propuesta al Código de Trabajo. En función de esto, me permito observar en especial preocupación en el artículo 14 que establece el contrato de los tipos y excepciones. Allí se consideran cuatro tipos. Sin embargo, se eleva a ley las formas contractuales y legales definidas por el Ministerio de Trabajo mediante acuerdos ministeriales que han promovido formas de precarización. Es indispensable clarificar el concepto de trabajo digno considerado en el artículo 2.1. Debo observar los artículos 74, 76.1 y 77 relativos a las vacaciones y sus periodos y las obligaciones patronales. Estos puntos y otros deben ser observados, reformados en beneficio de la clase trabajadora. Por eso, remitiré las mismas de manera formal a la Comisión para su incorporación. Tenemos la oportunidad, colegas asambleístas, de construir una ley que entregue condiciones de vida dignas para los 6 millones de personas que viven en condiciones de subempleo, a las 4 millones de mujeres que enfrentan diferencias salariales y que muchas enfrentan acoso y violencia en sus trabajos. Podemos garantizar condiciones dignas para la juventud. Por eso, empleo digno para las mujeres, para los jóvenes y para toda la clase trabajadora. Estabilidad, promoción y respeto a la sindicalización. Mi defensa siempre será por la clase trabajadora, no por la precarización laboral. Muchas gracias, colegas asambleístas. Es un código orgánico de trabajo que garantiza el derecho a los trabajadores. Por eso hemos presentado un cuerpo normativo que regula las relaciones laborales entre las personas trabajadoras y empleadores. El Estado debe garantizar el derecho al trabajo, que todas las modalidades en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano, y como actores sociales productivos a todas las trabajadoras y trabajadoras de este país. La remuneración debe ser justa con un salario digno que cubra las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias. El Estado debe garantizar una remuneración digna para las y los trabajadores. La igualdad y no discriminación por su origen étnico, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad y género. Debe garantizar el Estado la afiliación a la seguridad social, la seguridad y la higiene en el trabajo. La estabilidad laboral en indemnizaciones justas en caso de despidos. El respeto a la jornada de trabajo máxima. El derecho al descanso. La capacitación permanente con igualdad de oportunidades para promoción y ascenso. Finalmente, el respeto irrestricto a los derechos colectivos de las y los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho a la huelga y la contratación colectiva. Señores asambleístas, estos aportes que están dentro del proyecto del Código de Trabajo que garantiza derechos a las y a los trabajadores, tiene que ser aprobado para garantizar conforme señala la Constitución. Gracias, señor presidente Yupay Chani.